Ya desde la tarde, 18 minutos, ¿cómo va tu día? Espero que muy bien, ya miércoles, mitad de semana, sí, es ombliguito de semana, ¿por qué no? Gracias a las personas que están conectando acá en redes sociales, te recuerdo, si nos quieres escuchar, en radio ya sabes, 92.3, pero si nos quieres escuchar vía internet, vete a noticiosenlina.com, los encuentro por acá en la transmisión, en redes sociales, lo leo en los comentarios, gracias por esos minutos que se toman. Oye, ¿cómo anda tu credencial para votar ese año electoral? Sí, lo sabemos, parece que ya empezamos desde hace mil años con estos procesos, pero este es el mero mero, entonces hay que checar ese documento tan importante, porque a veces pensamos que la mayor utilidad que puede tener nuestro INE, nuestra credencial para otra, pues es para, ya sabes, los trámites de diario, la identificación, sin embargo, mira, vamos a tomar cada uno lo que nos corresponde, cada uno lo que nos toca, porque si no después, no se vale que nos estemos quejando. Así que hoy está con nosotros Liliana Morales, Juárez, ella es vocal ejecutivo de la Junta Distrital 11 del INE en Guanajuato, para platicarnos acerca del trámite para la solicitud de credencial para votar, y por ahí también si te interesa, si quieres, si puedes, y si cubre los requisitos, que pudiera ser observador. ¿Cómo estás Liliana? Bienvenida, feliz año. Muchas gracias Iris, con el gusto de saludarte siempre y de platicar aquí un poco con tu auditorio, muchas gracias. Pues ahora sí, año intenso, lo mero bueno nos viene en este 2024 en cuanto a cuestiones electorales, y vamos haciendo lo que nos toca, ¿qué onda con la credencial, con los trámites? Así es, pues tal cual lo comentaste, fíjate que generalmente encontramos la utilidad de la credencial, pues en cualquiera de los trámites bancarios y demás que tenemos que hacer, pero es un documento fundamental para cada una y uno de nosotros, aquí la intención es que el instituto ha abierto las posibilidades para que la ciudadanía vaya a realizar su trámite en cualquiera de los módulos que tenemos en la entidad, fíjate que en razón de eso y con la intención de credencializar al mayor número de la población, estamos abriendo los módulos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de manera que sabemos que hay horarios que de pronto no se nos acomodan, que de pronto nos cuestan un poquito más de trabajo, sin embargo ahorita tenemos más esa posibilidad abierta y por otra parte, aquí en nuestra entidad tenemos 16 módulos que actualmente están trabajando los días sábado, entonces de un horario de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, entonces si no te puedes dar una escapadita el sábado, perdón, de lunes a viernes tienes oportunidad de ir el sábado, pero ¿sabes qué? También tenemos algunos módulos que actualmente van a abrir los siguientes domingos 14 y 21, es decir... ¿Solamente esos dos domingos? Porque nuestra campaña de credencialización concluye el próximo 22 de enero. A ver, anoten por favor esa fecha, 22 de enero, 22 de enero, el último día que tenemos para hacer el trámite de la credencial, si no, ya nos quedamos sin credencial nuevo, ¿hasta cuándo? Hasta pasando el periodo electoral. La intención es que ahorita el instituto cuente con todo el registro de la ciudadanía que pueda participar para el día de la jornada, todavía, por supuesto que si se me extravía, que si necesito la reposición exactamente con los mismos datos, puedo solicitarla hasta el 8 de febrero, todavía, pero hasta el 22 de enero tenemos la posibilidad, quienes vamos a hacer cambio de domicilio, quienes vamos a hacer algún ajuste ahí por algún tema que tengamos con nuestro nombre, con el apellido, o aquellos jóvenes que cumplan 18 años, inclusive el día 2 de junio, que es el día de la jornada, desde ahorita ya pueden ir a solicitar el trámite para obtener su credencial, para votar. Hay personas que por la situación que tú quieras, mira, aquí no juzgamos a nadie, pero no han recogido su credencial y ya la tramitaron desde, bueno, ya no les voy a decir ni fechas, pero ahí está ya guardada, ya trae hasta telarañitas la credencial, ¿hasta cuándo pueden recogerla? Tienen para recogerla hasta el próximo 14 de marzo, entonces, ahí, con ese cuidado de que una vez que el instituto cierre, o lleguemos a estas fechas perentorias, vamos a tener que esperar si necesitamos efectuar el trámite. ¿Qué sucede con esas credenciales que ahorita ya están, ya sabes, que hicieron tal vez un cambio de alguno de los datos, etcétera, etcétera, que todavía están guardadas ahí porque no las han recogido, se destruyen? Se destruyen. ¿A partir de qué día? El instituto tiene la nobleza de guardar más o menos dos años esas credenciales, o sea, tienes hasta dos años para pasar por ellas. O sea, hay personas que se han pasado dos años que no han recogido su credencial. Totalmente, pasado ese periodo de tiempo se destruyen esas credenciales, naturalmente que contienen datos, datos personales, datos confidenciales, y es la razón porque el instituto no puede resguardarlas más tiempo. Por eso es tan relevante que hasta antes del 14 de marzo podamos acudir a los módulos a recoger estas credenciales. Ahora, tenemos toda la posibilidad que si ahorita, ya sea que vaya a tramitar o que vaya a recoger mi credencial, puedo ir en todos los horarios que tenemos aperturados en los módulos dentro de la entidad. Y ya te comentaba que incluso en domingo, en domingo tenemos por aquí el módulo que está en Boulevard Juan Bosco. A ver, si te parece, Lilian, vamos por orden para, de todos modos, esta emisión ya saben que se queda grabada para que lo retomen. Si no alcanzaron a anotar o se les fue el dato al ratito, regresenle y le pásen el dato a quien le pueda servir. ¿Cuáles son los módulos que están trabajando actualmente en este llamado doble turno? Son 26 módulos que están de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así es, son al interior de la entidad, estamos hablando de Abasolo, de Acámbaro, de Celaya, de Comunfort, de Cortazar, de Dolores Hidalgo, también por supuesto en Irapato, en Guanajuato y en León. A lo largo de toda la entidad hay un despliegue de 26 módulos que están de 8 de la mañana a 8 de la noche en horario de lunes a viernes. Ahí les va, también está Pénjamo, Solamanca, Salvatierra, San Francisco, El Rincón, San José y Turvide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino, Rosas, Silao, Uriangato y Villagrán. Estos que ahorita comentamos Liliana y yo están de 8 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido para que ustedes puedan ir de lunes a viernes. Son 26 módulos con doble turno. Ahora, hay unos módulos que también además de estar trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche, estarán los sábados. Así es. ¿En qué horario y cuáles son? En los sábados estábamos 16 módulos de 9 de la mañana a 4 de la tarde y estamos hablando de los módulos ubicados en Acámbaro, en Celaya, en Guanajuato, en Irapuato, en León, por supuesto, en Salamanca, en San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, en Silao también y también en Uriangato y Valle de Santiago. Y ahora, los módulos que ahorita, por esta situación extraordinaria, estarán trabajando los domingos, ¿cuáles son? Tenemos el ubicado aquí en el boulevard Juan Bosco, en León, ese es uno de los módulos, también en Irapuato, aquí en la Plaza Orense y, por supuesto, en la Colonia El Vergel, donde se ubica nuestro módulo de Celaya. Ellos están también los domingos de 8 de la mañana, perdón, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, Iris. Ahora, ojo, no son todos los domingos de la vida, son nada más el 7, el 14 y el 21 de enero, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, que ahorita, pues, van a estar trabajando también los domingos, porque si de lunes a sábado no se pudo, hay esta opción. Los módulos en León son los que están en Boulevard San Juan Bosco, Colonia Ejido y en la Colonia La Joya. De todos modos, toda esta información te la compartimos así tal cual en redes sociales para que la puedas retomar. ¿Habrá gente que quiera informarse de todos modos qué llevar o qué no llevar, etcétera, etcétera? No sé, tal vez vía telefónica o en la página, ¿qué podemos hacer? Claro, estamos siempre, tenemos nuestra página de contacto para en toda la entidad INE, INE Guanajuato, Facebook, ex, donde gusten identificarnos, tenemos el 804-33-2000, que es el teléfono a nivel nacional en donde pueden solicitar informes, y por supuesto en la página electrónica de INE.mx. Ahí hay un apartado en el que pueden consultar el módulo más cercano. Hay que recordar, Iris, que ahorita, con esa intención de cobertura que pretende el instituto, puedes acudir con o sin cita, no hay problema. Si no te da tiempo, entrar a la página www.in.mx a gestionar tu cita. Acude al módulo que te quede más cerca, más en corto, o que te quedes de paso en el trabajo, y puedes realizar tu trámite sin ningún problema. Así que bueno, tenemos estas dos opciones, que lo haces con cita, que mira, es bien práctico. A mí ya me tocó hacerlo literal, si te dicen a las 8.05, son a las 8.05 y te tardas minutitos. Otra cosa, antes de que nos vayamos a corte, esta manera de cómo vamos a participar también de otras formas en este próximo proceso, es ser observadores. Así es, Iris. Tenemos una convocatoria actualmente abierta, para que la ciudadanía interesada pueda ejercer esta actividad, como, justamente como un ejercicio cívico, que participen observando el desarrollo de la jornada electoral. Cuando participamos como observadores electorales, tenemos el acceso directo a conocer todo el despliegue de actividades que tenemos al interior del instituto, desde ahorita y hasta el día de la jornada. Tenemos una página habilitada, igual, a través de www.in.mx, está la convocatoria de observadores, está vigente hasta el 7 de mayo, podemos ingresar, tomar un curso, incluso en línea, para prepararnos para ser observadores, y a partir de la acreditación de ese curso, podemos obtener un documento que nos haga valer esa postura como observadores en la jornada electoral. ¿Cuál sería la importancia de ser un observador? ¿Es un trabajo? ¿Se paga por eso? ¿O nada más porque quiero ir a ver un ratito? ¿O realmente qué es lo que hace un observador? Porque, ojo, no cualquiera podemos ser observadores, hay que reconocerlo. Así es, es un ejercicio cívico, es un ejercicio en el que se invita a la ciudadanía, hay incluso organizaciones que vienen de otras entidades, de otros países a observar todo el despliegue de la actividad electoral que se lleva a cabo en esta jornada, y aquí la intención es que como ciudadanos, contemplemos de cerca toda la dinámica que se despliega. La jornada electoral no es únicamente la mesa de casilla que está integrada el 2 de junio, es todo un engranaje de actividades que se están realizando desde ya, la siguiente semana en todas las juntas distritales se van a iniciar los recorridos para identificar los espacios donde estarán las próximas casillas, y el observador electoral puede acceder a esas actividades, puede acceder a las sesiones de consejo, puede saber cuál es la dinámica de estas sesiones, qué se aprueba, cuándo se aprueba, por qué se aprueba, pueden obtener la documentación de primera mano. Es un ejercicio cívico, no es que se trate de personas que trabajen con el instituto de ninguna manera, y lo que se pretende es que las personas que puedan acceder a esta formalidad pueden ser personas con una imparcialidad y que no tengan ninguna intención de intervención en el instituto, porque no es una figura que intervenga. Tampoco interviene, nada más observamos que realmente lo que ustedes nos dicen, pues está realizando, que al final del día tiene que redundar en democracia, en que todos participemos de una manera honesta y eficaz. Así es, y un punto muy relevante ahí dice, es que al final de este ejercicio de observación se realiza un informe, en ese informe las personas que fungieron como observadores pueden dar cuenta de aquellos detalles que observaron, de aquellas cosas que ellos pueden, consideran que pueden mejorarse, y se toman en consideración para el desarrollo del siguiente proceso electoral. Es de ahí la relevancia de las personas que participan con nosotros en esta jornada. Ahora sí que para que no te cuenten, si tienes la intención, las ganas, el tiempo también para poder ser parte del proceso de otra manera, pues ahí esa también es opción. En la página, por supuesto, está todo a detalle. Las fechas para lo de las credenciales, ahorita se las subo también a redes sociales para que puedan ver cuáles son los módulos que están abiertos, en qué horarios, en qué municipios, y bueno, a participar, pero a participar en serio, porque luego no se vale que nos estemos quejando si ni siquiera tenemos nuestros documentos en orden. Lidia, como siempre, un gusto tenerte por acá. Un placer charlar contigo. Muchas gracias. Chostros, tenemos que hacer ya una pausa, son las 2 de la tarde, 31 minutos, regresamos con información. Continuamos en línea con Iris Bañuelos.